Música Los avances en la ejecución del riego tecnificado, la instalación de viveros agrícolas y la gestión de un proyecto que mejore la calidad del servicio de agua en la zona fueron parte de los temas abordados por el alcalde de Pomahuaca en su última visita al caserío de Limón Pampa. ¿Quiénes están de acuerdo? Los que necesitan el riego tecnificado. Ante la mano. ¿En Inavamba? Sí. Gracias. Creo que todos estamos de acuerdo. Sí, todos estamos. Yo en esta parte, yo les felicito, les agradezco a cada uno de ustedes y yo me comprometo. En ese sentido, hablamos en todo momento que si hay mayor población, hay mayor facilidad de gozar de financiamiento del Estado para los proyectos, aquí queremos hacer igual, un proyecto integral de los tres caseríos que ustedes tengan su agua potable, su agua tratada y su letrina. Estamos en ese proceso y esperamos que el próximo año o el 2014, a más tardar, se electrifique todo Pomahuaca y sería uno de los pocos distritos que cuente con el 100% del servicio de energía en todas sus localidades. Si ustedes tienen a bien en un tiempo de ocho días, yo pongo un técnico en toda esta zona para que tenga que proyectar viveros. En el caserío de Colaguay, Chichagual, Mangaypa, Nudíos, estamos con viveros y en algunos caseríos del Valle Chunchuca. Buscamos a los ciudadanos que voluntariamente quieran asociarse y nosotros les damos todo el material. Simplemente lo que queremos es el apoyo de la mano de obra y producimos los plantones que ustedes crean por conveniente. Aunque el anuncio más importante fue la próxima reconstrucción del Puente Las Verdes sobre el río Huancabamba, importante medio de comunicación que fue arrasado en la última temporada de lluvias. Desde los primeros días de mi gestión, nosotros hemos tratado, hemos continuado con la persona que venía ahí o el servicio, el trabajador que venía brindando el servicio del guaro. Hemos lamentado mucho la pérdida de la vida de la madre y la familia que se accidentó, se ahogó la vez pasada, pero desgraciadamente son proyectos de envergaduras y nosotros no lo podemos solucionar de un día para otro. El constante peligro que corren los pobladores que se trasladan actualmente por guaro y el gasto adicional en la contratación de una persona para su funcionamiento podrá solucionarse solo con la reconstrucción del puente que beneficiará a más de 20 caseríos de Pumahuaca y poblados de la región Lambayeque. Hace seis meses aquí una madre de familia se ahogó, venía con su bebito entre brazos y creo que la desesperación de caerse lanzó a un costado de la orilla del río, cayó su bebé y ella perdió la vida. Entonces eso, como digo, es una gran responsabilidad para nosotros de tener que asumirlo esta gestión y Dios mediante tener resultados positivos y contaría con un puente carrozable. Ya tenemos conversaciones adelantadas con la propietaria de este terreno, de las juntas, los propietarios de las viviendas donde vas a tener que hacer el acceso hacia la pista, hacia Pumahuaca. La municipalidad, asumiendo su responsabilidad que tiene, estamos pagando un guarero mensualmente a una persona que brinde el servicio de pasado de las personas de un lado para otro. Es un proyecto tan importante porque son muchos los caseríos que vienen hacia el distrito de Pumahuaca, jurisdicción del distrito de Pumahuaca y también del distrito vecino de Cañariz. Todo el día presta servicio a este guaro, a la población que tiene que trasladarse de un lugar a otro. Recalde Reyes informó que el pedido que hicieran los pobladores detalles al presidente regional de Cajamarca en la audiencia pública del pasado 25 de agosto ya obtuvo respuesta positiva. Yo les traigo, creo que una buena noticia de que ya hemos dado un paso positivo para este importante proyecto. Simplemente he dado las buenas coordinaciones que tengo con el gobierno regional y agradezco a un grupo de jovencitas detalles que de un momento a otro le invitamos a la audiencia pública a Jaén. Nos acompañaron y le hemos hecho un pedido público al gobierno regional. Después de eso yo he viajado a Lima y posteriormente a Cajamarca y he presentado un documento que está con ese parte, es el documento original. Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente así como en atención a los solicitados en su documento de la referencia sobre la solicitud financiamiento para la elaboración del expediente técnico del proyecto construcción Puente Carrozable a las Verdes y acceso informarle que el gobierno regional asumirá el costo del mencionado expediente técnico. Yo conociendo la bondad del profesor Gregorio y el ofrecimiento formal que él nos ha hecho yo creo que esto en el menos tiempo posible se va a licitar, veremos los consultores los profesionales que van a estar a cargo de la elaboración de este puente y asimismo concluir con la elaboración del expediente y usaremos como digo el financiamiento para tener que ser realidad esta anhelada obra de la población. Asimismo afirmó que el municipio local ya cuenta con el perfil técnico para la construcción del puente y estaría en manos del gobierno regional de Cajamarca la licitación del expediente técnico. Un proyecto anhelado por muchos años de la población y que creo que ahora dentro de poco vamos a tener que ser una realidad a esta importante obra toda vez de que la municipalidad tiene elaborado el perfil técnico el gobierno regional recientemente nos ha dado una respuesta positiva y creo que es de alegría de todos los caceríos beneficiarios y de nosotros como autoridades que vamos a lograr con el financiamiento para la elaboración del expediente técnico que es un aproximado un monto aproximado de 300 mil soles teniendo el perfil y el expediente tocaremos puertas pues de diferentes entidades del estado para lograr hacer realidad. Agregó que se espera el aporte de la municipalidad de Cañaris y del gobierno regional de Lambayeque para juntos hacer realidad esta obra que supera los 6 millones de soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!